No sabemos decirle de qué programa, pero nosotros estamos agradecidos con Fomerrey. Tenemos con la propiedad 22 años, siempre preocupados por tener la escritura de nuestros terrenos. Yo lloré cuando se entregaron. Sintimos una respuesta del gobierno actual. De los anteriores, pues no. No sentimos que nos pusieron atención. Como les digo, a lo mejor había un proceso que nosotros desconocemos, pero nosotros estamos viendo la respuesta quien te la dio. Este gobierno nos cambió la vida. Nuevo León Unido. Gobierno para todos. Gracias.